Bueno, ahora sí, cambiamos el chip por completo para, como les decía Thais, hablar de un tema que nos compete a todos. ¿Sabía usted que diferentes estudios a nivel mundial han comprobado que el ejercicio contribuye a mejorar el sistema inmune? Es decir, a hacer más fuertes sus defensas. De hecho, así lo afirma el Centro de Investigación en Ciencias del Movimiento Humano de la Universidad de Costa Rica, en el que se comparte que ejercitarse regularmente mejora la respuesta inmune a la vacunación, por ejemplo. Y además de eso, mejora también el estado de varias enfermedades, como por ejemplo el cáncer, el virus de inmunodeficiencia adquirido, como el SIDA, enfermedades cardiovasculares, diabetes y también limitaciones cognitivas y obesidad. Para hablar del tema, ¿quién mejor que el educador físico Jorge Rodríguez, a quien ustedes ya conocen, que además tiene la habilidad de explicar esto de una manera muy cercana y que todos podamos comprender? Jorge, bienvenido. Gracias por ayudarnos con el tema. Muchísimas gracias, Omar. Agradecido y esperanzado en poder transmitir este mensaje de salud a todo Costa Rica. Bueno, pensar que el ejercicio nos fortalece nuestras defensas, eso ya es algo que por sí nos tiene que poner a todos con la atención puesta en voz, valga la redundancia. ¿Qué relación existe entre alguien que está físicamente activo a alguien que prácticamente no hace ejercicio y lleva una vida sedentaria? Bueno, son exactamente la misma versión humana, pero en dos perspectivas completamente opuestas. Aquel que no realiza actividad física es una decisión de vida completamente antinatural, a pesar de que hoy parezca como muy familiar dentro de un estilo de vida postmoderno, pero fundamentalmente tiene una gran connotación deleteria, es decir, hay una gran cantidad de afectaciones que se suceden por ser inactivo, que tiene que ver con procesos biomoleculares que se dan a nivel celular, la cantidad de tejido muscular que tenés, la cantidad y acción que tiene la grasa, por ejemplo, cuando una persona inactiva con sobrepeso adiposo enferma mucho más que la persona con sobrepeso adiposo, pero que al mismo tiempo es activa. Por lo tanto, la diferencia entre ambos, a pesar de pertenecer a la misma especie, es abismal. Y hay un montón de características que vamos a estar citando a lo largo de los próximos minutos que claramente diferencian. ¿Por qué me enfermo más? Y lo más importante, ¿por qué cuando me enfermo demoro más en recuperarme o estoy más expuesto, sobre todo ahora, a complicar mucho más el cuadro siendo una persona inactiva que una persona activa? Fíjate que recién citaste ese centro de estudios, ellos referencian una investigación en el 2021, donde se tomó más o menos en cuenta unas 48.440 personas adultas. ¿Y sabés cuál fue el resultado? 2.49 veces más es la posibilidad de complejizar el cuadro cuando vos contraés el virus del COVID siendo una persona inactiva. O sea, la probabilidad que tenemos de nosotros saturar el sistema hospitalario solo por haber tomado una pésima decisión, que es ser inactivo, es brutal. Es mucho más inclusive poderosa que otros factores de riesgo, como por ejemplo el tabaquismo, en términos de justamente complejizar el cuadro. Hablamos de la inactividad. Jorge, aparecía en pantalla antes un gráfico con una curva que explica, y quisiera, para que todos los televidentes nos quede claro y no sea más bien un gráfico que colocamos allí de manera antojadiza, que habla un poquito acerca de esta diferencia entre una persona activa y una persona sedentaria en cuanto a su sistema inmune. Explícanos qué estamos viendo. Vamos a dirigir nuestra atención directamente en la línea, que lo que representa es un estado de equilibrio sobre el lado izquierdo. Y ahí nosotros donde dice aplicación del estímulo, imagínate que es una sesión de entrenamiento. Entonces ahí tenemos Omar, que de pronto hoy a la mañana decidió salir a correr en Alajuela. ¿Qué sucede con el sistema inmune de Omar? Bueno, la primera parte de la curva, nosotros la vemos como una curva descendente, donde hay una disminución. Y efectivamente lo es. Hay una disminución de linfocitos, sobre todo de las células T y B, que tiene que ver con de 3 a 12 horas, vos tenés una menor cantidad en sangre de linfocitos, porque estos están dirigiéndose hacia las mucosas, hacia el tejido muscular, para justamente repararlo. Esto es algo completamente controlado a través del ejercicio. Y uno podría decir, bueno, entonces se contradice el profe, porque si ejercicio disminuye la cantidad, en realidad no estamos hablando de algo que mejore el sistema inmune. Bueno, atención a la siguiente parte de la curva. Vos a partir de esas 12 horas, algunos autores opinan inclusive que menos, que en 8 horas ya empieza, hay una supercompensación y vos tenés volúmenes aún mayores de estos linfocitos, fundamentalmente de las células T y B. Eso en español, ¿qué quiere decir? Que la persona que realiza actividad física, sistemática, en forma diaria de preferencia, en una forma ordenada, gradual, con cargas que sean para esa persona y no cargas exageradas, siempre va a tener un sistema inmune. Atención con esto, mucho más activo, porque el ejercicio representa una suerte como de estrés metabólico, pero controlado, y eso es importante porque no es el estrés descontrolado de otra característica que vamos a hablar más adelante, y siempre te permite tener entonces un volumen de células del sistema inmune a la alza. Y adicional, y esto es bien importante, Omar, el sistema linfático, que vendría a ser como un sistema recolectón de residuos celulares, funciona mejor cuando hay más actividad. El sistema linfático no tiene el corazón para estar bombeando, entonces, ¿qué tiene? Movimiento. El hecho de que nosotros nos pongamos de pie, hagamos algunos saltos, caminemos algunos minutos al día, ya está activando tu sistema linfático. Por lo tanto, no se trata únicamente de linfocitos, de células T y B, sino también del otro aspecto importante, que es el actuar de un sistema que está hecho para eso, para protegerte. De hecho, al ver este gráfico, llega uno a la explicación por qué tanta gente decía que más bien hacer ejercicio bajaba las defensas. Lo escuché muchas veces y ahora que veía, hay una baja en el rendimiento por la carga que usted nos estaba explicando. Pero después de estas horas, lo que vamos a esperar es que el sistema inmune se fortalezca. Es lo que estoy yo entendiendo con tu explicación. Lo estás entendiendo perfecto. Son contados los casos donde nosotros vamos a hablar un poquito más adelante. Advertimos que la alta intensidad o la alta duración en el entrenamiento asociado, por ejemplo, con una mala dieta, con un insomnio, con la utilización de fármacos, podría entonces sí inducir un efecto deleterio del sistema inmune en el atleta. Pero estamos hablando del atleta de alto rendimiento, que aparte se expone a cargas de estrés competitivo que no tienen nada que ver con la población promedio. En la población promedio, justamente lo que sucede es esto. Primero disminuye durante algunas horas mi sistema inmune, pero luego lo que tiene es una reincorporación y un superávit. Y acá está la parte bien interesante. ¿Vos podés aspirar a tener cada vez un sistema inmune mejor? Sí, si repetís sistemáticamente estas cargas. El fútbol llanero, el fútbol de fin de semana no te sirve, porque es una carga muy fuerte que luego no encuentra repetición en la semana. ¿Qué pasaría si hacemos esto cuatro o cinco veces por semana? Ahí está la clave. Este beneficio lo notamos y desde hoy comenzamos a hacer ejercicio, salimos a caminar, como usted lo está explicando. Lo que vos podés realizar inclusive en la mañana tiene un carácter preventivo inclusive en la tarde. Hablamos de que de tres a ocho horas vos ya empezás a tener un sistema inmune mucho más robusto con cargas que pudiste haber desarrollado en la mañana. Adicional a eso, y hablando específica y concretamente del COVID, una de las tantas problemáticas que tenemos asociado al COVID, y hablamos de este tema porque hoy es eje central de la discusión de sanidad pública, es lo que conocemos como una tormenta de citoquinas. Y uno dice, bueno, ¿qué es una tormenta de citoquinas? Algunas personas que desafortunadamente tienen un estado y condición física extremadamente bajo, que no cumplen ni siquiera con los mínimos requerimientos de movimiento diario, al recibir el embiste del virus se comportan diferente a otras que son llamados asintomáticos, como los podemos ser las personas que somos más activos. Entonces, ¿qué es lo que sucede con las personas que realmente enferman y terminan ocupando posiciones muy complicadas y estratégicas en los sistemas sanitarios? Tienen una inflamación generalizada que el ejercicio justamente tiene un efecto contrario. Cuando vos realizás actividad física, ya sea de fuerza y fundamentalmente aeróbica, producís un efecto antiinflamatorio. Sería como el antídoto para el efecto proinflamatorio, entre otros, del virus del COVID. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de mantenerte activo en esta época que corre? Justamente no esperar que únicamente la vacuna sea la única solución. Y con esto no quiero decir que la vacunación sea algo a lo que estemos en contra. Todo lo contrario. Hay que aplaudir el esfuerzo. Pero eso siempre nos deja en una posición de que la vacuna resuelva todo. Todo, ¿cuál todo? Si vos tenés cómo moverte, cómo comer y cómo pensar para potenciar el efecto y evitar evidentemente, frente a nuevas cepas como la que estamos presenciando, que tiene un nivel de contagio brutal, saturar el sistema. Por lo tanto, saturar el sistema ahora depende de nosotros, ya no solamente de la vacunación. Y el nosotros significa la decisión que tomas todos los días. Entonces, entiendo entonces que este ejercicio que se vuelve cotidiano puede ser una medida muy preventiva ante este tema que a todos nos ha agobiado ya por dos años. Pero, ¿por qué no es regla absoluta? Quiero preguntarle, Jorge, y me explico. ¿Por qué ve uno también deportistas que han tenido COVID y han estado bastante delicados? Y ve uno personas de alto rendimiento que en teoría podría ser su sistema inmune un poco o quizás más fuerte, pero aún así la han visto bastante complicada con la aparición del virus. Tocaste un tema clave. El deporte no es salud. Vamos despacito con esto porque está generando conmoción en redes en este momento. Jorge dijo que el deporte no es salud. No, el deporte no es salud. Vos tenés que estar sano para practicar deporte, que es muy diferente. Entonces, cuando vemos a un futbolista, un beisbolista, un basquetbolista de las grandes ligas, son personas que tienen niveles de desgaste extremadamente alto y niveles de presión y estrés emocional muy altos también. En estas personas, si el sistema inmune justo estaba deprimido por algo que nosotros llamamos sobreentrenamiento, que es pasarte hacia el otro lado del exceso del entrenamiento, entonces suelen tener efectos deleterios fuertes como los que vos estás citando. Ahora, si nosotros nos alejamos de ese bloque que es del alto rendimiento y nos dedicamos al ejercicio como una herramienta preventiva, exercise is medicine, buscar el ejercicio como una fuente de medicina, lo que encontramos es que la probabilidad de que una persona activa, que se alimenta bien, que ahora vamos a hablar un poquito de eso, y que piensa positivamente de enfermar y terminar en una cama UCI, es relativamente mucho más baja. Hablamos recién de la investigación que disminuye significativamente la potencialidad. Entonces, con esto no queremos decir que el ejercicio lo soluciona todo, pero sí lo importante es entender que en su justa medida, ahora hablaremos de cuántos días a la semana, con qué intensidad, es un excelente elemento preventivo, y adicional mencionaste algo bien importante. Otras enfermedades, como por ejemplo en Costa Rica el sobrepeso, la diabetes, la inactividad, ya están generando, antes de que contraigas el virus, efectos inflamatorios. Una persona que es diabético, una persona que es hipertensa, constantemente tiene su sistema inmune, intentando reparar todo aquello que la afectación está generando. Entonces, cuando llega el COVID, es uno más en la lista. Cuando a vos, que sos una persona que gracias a la actividad física, al buen comer y al buen pensar, son tres entidades que tienen que estar siempre presentes, te mantenés activo y te mantenés fuerte, llega el COVID a vos, y obviamente lo que encuentras es un ejército robusto, fuerte, preparado para el embiste, que no permiten cuadros inflamatorios tan agresivos como si hubieses venido de haber librado 16 batallas con todas las enfermedades que estás acarreando. Por eso, no es negocio quedarnos sentados. Estoy de acuerdo. Mencionaba usted ahora la palabra inactividad y quisiera preguntarle yo, Jorge, que para usted, ¿cuáles factores diarios pueden entrar a atentar con que nosotros mantengamos ejercicio que nos genere un buen sistema inmune? Bueno, dentro de los factores, el primero y el más importante, no es que provenga de mí, sino que esto lo establece la Organización Mundial de la Salud, es justamente la inactividad. Vos sabés que muere de forma más lenta, pero al mismo tiempo más gente de inactividad que de COVID. O sea, si los grandes medios de comunicación se dedicaran a establecer gráficas de mortalidad y morbilidad por inactividad, superarían las gráficas de mortalidad por COVID. Lo cual es una locura. Son 3 millones y medio de muertes al año. El COVID llega escasamente a 5 millones y medio de lo que va de la pandemia. Entonces, imaginémonos lo poderoso que es morir por inactividad, que tiene que ver con morir por procesos, repito, inflamatorios. Tus músculos son enormes glándulas endócrinas, en español lo que significa que tenés una fábrica de producción de sustancias, como por ejemplo, citoquinas positivas. Para aquellos que nos interesa mucho más este tema, tenemos 3, que es la interleuquina 6, la 8 y la 10, que son extremadamente moduladoras del sistema inmune. Y gracias a la actividad física, como por ejemplo, hacer entrenamiento aeróbico de fuerza, estos citoquinas, que en realidad producidas por el músculo se llaman mioquinas, salen al torrente sanguíneo. Y lo que buscan específicamente es reducir dramáticamente los niveles de inflamación que otras patologías pueden haber estado generando. Entonces, de aquí hablamos cuando hablamos de tener un ejército que circula, por ejemplo, por carreteras que son cada vez más amplias. De que el ejercicio aumenta la velocidad de circulación sanguínea. Vos tenés sistemas de detección que te indican claramente cuándo ingresó un agente patógeno, que se mueve más rápido si vos tenés un sistema circulatorio más activo. Esas son algunas de las características que el individuo inactivo no tiene acceso porque decidió adoptar un estilo de vida de 12 horas sentadito en una silla. Es muy bueno trabajando, es muy reconocido en su trabajo, pero el trabajo dentro de 20 o 30 años, amigo y amiga, no va a golpear la puerta de tu casa y decirte, lo siento, sé que ahora sos un individuo con resistencia a insulina o con hipercolesterolemia, vamos a subvencionarte. Esa es una decisión que tenés que tomar hoy. ¿Dónde estás invirtiendo el tiempo de tu vida y qué es lo que estás haciendo para poder gozar, y esa es la palabra clave, de una enorme felicidad, a pesar de que todo lo que nos rodea parece que es el fin del mundo? Es muy bueno trabajando, pero no se está moviendo. Totalmente. Por lo tanto, ni es tan bueno como dice trabajando, porque cerebro y movimiento están altamente relacionados, y ese trabajo, a ese ritmo, tiene una vida bastante corta. Usted nos enviaba una información que a mí me llamó mucho la atención porque mencionaba de la inactividad asociada a una palabra que no quiero que ustedes se espanten, pero que quiero que Jorge nos explique, es sarcodinapenia. Y Jorge Flores, ponenos allí en pantalla esta información, porque usted decía, hay algunos factores que no nos están ayudando en nuestro día a día a tener una relación mucho más cercana con el ejercicio. Sarcodinapenia, ¿a qué se refiere? Yo he escuchado sarcopenia. Sarcopenia. Bueno, la sarcodinapenia es el vocablo que resume dos grandes características. Cuando vos dejas de moverte, Omar, indudablemente la síntesis proteica que construye tu masa muscular tiende a ir mucho más enlentecida. En pocas palabras, a partir de los 30 años, quienes deciden un estilo de vida inactivo empiezan a perder tejido muscular año con año. Pero, ¿qué pasa si yo pierdo tejido muscular y al mismo tiempo pierdo fuerza? Que esta es una característica que se ve más en el adulto mayor. Fuerza que no me permite tener un estilo de vida independiente, que es la palabra clave sobre todo en el adulto mayor. Ahí lo que tengo es sarcodinapenia. Tengo poco tejido muscular y tengo poca capacidad de producir fuerza. Entonces, ¿cuál es el problema de la sarcodinapenia? Cuando vos perdés tejido muscular, atención con esto, amigas y amigas, perdés la posibilidad de que el 70% de los azúcares, y ahora más adelante vamos a tirarle duria a la cabeza con el azúcar, y las grasas que vos consumís puedan ser metabolizadas. Si yo pierdo el tejido que es más rico en consumo de azúcares y grasas, entonces pierdo la oportunidad de que se reduzcan en mi torrente sanguíneo, y fundamentalmente en mi metabolismo, y queden de alguna manera u otra generando estragos. A eso nos referimos con hay que preservar el tejido muscular. Después del cerebro, el tejido muscular es el tejido más valioso, perdón los cardiólogos, que tenemos para tener una salud metabólica activa. Pero ahí no termina todo. Mirá qué linda la segunda parte. Los estaba leyendo. Estrés, insomnio, menciona usted, predominio de pensamientos negativos. Esto que Jorge nos enviaba, les recuerdo, es porque son algunos de los factores, o más bien por los cuales usted y yo muchas veces no decidimos hacer ejercicio ni tener una relación cercana con este tipo de práctica. ¿Abuso en el consumo del tiempo en redes sociales? Bueno, eso es brutal. Imagínate esto. Hacé de vuelta lo que hiciste recién. Mirá tu computadora. Y vámonos directamente con la imagen de Omar mirando la computadora. Concéntrate en el cuello. ¿Qué es lo que está haciendo Omar? Omar está reproduciendo en este momento lo que son 12 horas de un costarricense promedio viendo la computadora. ¿Pero hacia dónde mirás? Hacia abajo. Lo tenés hacia abajo. Hay una relación directa entre la postura que nosotros adoptamos. Ahora mirá lo que voy a hacer. Me voy a poner de pie un segundito. La postura que nosotros adoptamos y el estado emocional. ¿Qué es lo que ves? Naturalmente el tiempo de espera es acá. Nadie hace esto para revisar su red social. Entonces, desde la postura que naturalmente adoptamos, pasando de un homo sapien que es erguido a un homo estúpidos que básicamente es dependiente de una red o dependiente de un dispositivo, hace que mi cuello se flexione. Esto induce un estado emocional tendiente fundamentalmente a la depresión y la ansiedad. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que las personas que tienen más horas al día en una posición cervical hacia la flexión tienen procesos de pensamiento que son mucho más negativos de aquellas personas que optaron por tener una posición mucho más erguida. Adicional, cuando vos te metés en una red social y sos un adolescente o sos un joven y no tenés como mucho control de qué es lo que está sucediendo, ¿qué escuchás? Escuchás que se viene el fin del mundo, escuchás, por ejemplo, más información negativa, algunas de fuentes que están justamente buscando que a vos te sientas peor porque el miedo y la alarma generan conductas de consumo que son altamente evaluadas por algunas, de alguna manera u otra, algunos productos o servicios. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Queremos tratar de buscar a través de la actividad física emanciparnos del tiempo que llevamos en redes, ¿para qué? Para que nuestro estado emocional y el estado del sistema inmune reaccione positivamente con la menor cantidad de tiempo posible. Y no tengo nada contra Facebook ni Instagram ni ninguna de esas. Lo que tengo es el problema cuando vos no te transformás en un usuario. Si vos no que vos te transformás en parte del producto y al mismo tiempo tu vida depende de estar ahí, ahí es donde se complica la jugada. Tengo un televidente que nos hace una pregunta bien interesante, dice, ¿puedo realizar actividad física teniendo COVID? Estoy acá en mi apartamento, me estoy quemando por hacer ejercicio, de repente saltar un poco de cuerda o bici estacionaria, pero me da miedo que se complique algo. Bien, y está perfecto que tengas miedo, pero la información lo que te quita es el miedo y la certidumbre. Vos tenés un montón de células B, un montón de células T, tenés macrófagos, fagocitos, que lo que están intentando ahora es atacar ese frente que se llama COVID. Dejalos trabajar en paz. Alimentate súper bien, toma muchísima agua, consumí la mayor cantidad de los minerales que robustecen tu sistema inmune, que ahora vamos a hablar un poquito de eso. Y en este momento mordete un poquito las ganas de hacer actividad física. ¿Por qué? Porque recién decíamos, si hago actividad física, tengo un frente de batalla, que es la reparación del tejido muscular, para el cual el sistema inmune va a tener que recurrir. Ahora no es momento. Ahora es momento de que el sistema inmune se concentre específicamente en bajar el efecto del etéreo inflamatorio del COVID y déjalo trabajar tranquilo. Cuando el último síntoma desaparezca, tómate 15 días preventivos y a partir de los 15 días posteriores al síntoma desaparecido, entonces realizamos actividad física, pero con dos características, progresiva y muy, muy, muy extremadamente individualizada y gradual. No volvés a los volúmenes que tenías antes de haber contraído la enfermedad, sino que empezás al 70% de lo que antes podías realizar. Este fue el caso de este televidente, entonces el consejo es aguántese, todavía no haga ejercicio. Pero para una persona que quiere pasar de esta inactividad a un poquito de actividad, ¿cuáles son los primeros ejercicios que usted aconseja realizar en casa para fortalecer el sistema de defensas? Para fortalecer el sistema inmune nosotros tenemos básicamente tres o cuatro patas que sostienen una mesa. La primera es fuerza. Si nosotros realizamos fuerza, ejercicios contra resistencia, hablando en casa, mi propio peso corporal haciendo por ejemplo push-ups, si no puedo hacer un push-ups o una lagartija acostado, lo puedo hacer contra la pared o contra una banca en planos que cada vez le permiten a la persona ir gradualmente mejorando. Sentadillas, ejercicios como desplantes o estocadas si las rodillas de la persona se lo permiten, son aquellos componentes de inicio que permiten, ¿qué? Recuperar el tejido muscular perdido, porque recién el televidente que nos escribió también está perdiendo masa muscular por la inactividad. Entonces, ¿cómo la recupero? Con ejercicio que podés hacer en casa con sistemas de ligas, con sistemas de tu propio peso corporal, sistemas de suspensión, etc. ¿Solo con fuerza es suficiente? No. Necesitamos complementarlo y esto se llama entrenamiento concurrente. En la misma sesión de entrenamiento metemos dos cualidades, entrenamiento de fuerza y entrenamiento aeróbico. ¿Por qué? Porque decíamos recién, necesitamos robustecer el sistema inmune, necesitamos impactar en la mayor cantidad de superficie corporal posible, necesitamos movilizar el sistema linfático y necesitamos que muchos de los factores que son justamente antiinflamatorios producidos por el músculo salgan y viajen. El tercer componente, ¿cuál podría ser? Flexibilidad. Entonces, ahora sí, el compañero que está pasando por esta situación puede que no haga fuerza ni cardio. Pero, ¿qué pasa si, por ejemplo, realice pequeños movimientos a nivel cervical, estira, trabaja específicamente sobre surraquis en lo que se toma pausas en el trabajo, que están ampliamente recomendadas? Estaría maravilloso. Y aparte genera la liberación, por ejemplo, de óxido nítrico y de endotelinas. Y cuidado con esto, Omar. El COVID ha demostrado ser una enfermedad que aparte de generar una cascada de citoquinas, una tormenta de citoquinas, es procoagulante e inflamatoria. ¿Qué significa coagulante? Que afecta directamente la capa interna de los vasos sanguíneos que se llama endotelio. Cuando vos estirás, ¿estamos bien? Y esto lo puede hacer perfectamente cualquier persona, estirás de diferentes formas, liberás endotelinas y liberás óxido nítrico, sustancias producidas por el propio endotelio para su propia protección. Por lo tanto, cuando vos combinás sesiones donde empezás estirando, seguís haciendo entrenamiento de fuerza, luego haces entrenamiento aeróbico y a lo último, podés hacer inclusive un poquito de foam rolling o estiramiento final, tenés en la misma sesión tres etapas que pueden ser perfectamente moduladas para generar una mejora en el sistema inmune a través de diferentes frentes. Ahora, cuando vas a la cocina y tomás otras decisiones importantes en tu vida, entonces esto ahora sí es a prueba de balas. Nos ve un televidente, Gerardo Hilama, desde Conericut, dice y que si hacer ejercicio en una bicicleta estacionaria podría contribuir también a este fortalecimiento del sistema inmune. Totalmente. Siempre y cuando la bicicleta estacionaria esté ubicada en un lugar, por ejemplo, ricamente ventilado, uno tiene que estar expuesto de alguna manera al pasaje de aire por dos aspectos. La primera es el lugar enviciado en el que podemos trabajar y la segunda es porque al circular aire también recibís agentes patógenos. Entonces, cuidado con esto. Cuando yo tengo un chiquito, que no es el caso del televidente, al cual no lo expongo, todo el tiempo le estoy lavando las manitos, no tiene animales, no tiene hermanitos, vive en una burbuja casi séptica, el problema es que su sistema inmune tampoco se desarrolla. Entonces, ¿está bueno que circule aire? Sí. ¿La bicicleta estacionaria está buena? Sí. ¿El volumen de trabajo es importante de definir? Claro que sí. Si vos trabajás sobre tu bicicleta estacionaria a niveles de altísima intensidad, te recomendamos sesiones de menos de una hora. Mira, si vos trabajás en forma moderada, es decir, estás próximo al 70% de tu frecuencia cardíaca máxima, podés llegar inclusive hasta 90 minutos o un poco más y no hay problema. Por lo tanto, hay una regulación doble. A mayor intensidad, más corta tiene que ser la sesión de entrenamiento. Se recomienda de menos de hora y media, hablando del entrenamiento del alto rendimiento. Y este es un mensaje para triatletas, nadadores de aguas abiertas, corredores de fondo, que están acostumbrados a múltiples minutos de entrenamiento. Si la intensidad hoy es alta porque toca cuestas, bajala a menos de hora y media. Esa es la recomendación fundamental. Si es una intensidad moderada, podés aumentarla inclusive por arriba de los 90 minutos. Doña Rosa Álvarez dice, Yo soy adulta mayor, Jorge, y tengo una caminadora. Me gustaría saber qué tiempo por semana sería lo correcto utilizarla. Doña Rosa, qué bueno conocerla. Si usted está empezando con esto y no está caminando absolutamente nada, propóngase caminar apenas por encima de los ya acostumbrados. Entonces lo veíamos en el programa pasado. ¿Qué es lo mínimo? Lo mínimo, por ejemplo, pueden ser unos 7 a 10 minutos. Si usted dice, bueno, yo puedo un poquito más, todo lo que venga a partir de esa época, de ese tiempo, es maravilloso. Pero si usted puede hacer en la mañana 10 minutos, al mediodía otros 10 y en la noche otros 10, usted ya está cubriendo lo que la Organización Mundial de la Salud recomienda como una dosis mínima, mínima de entrenamiento, porque la intensidad es moderada, al día, 5 veces por semana, para ostentar un buen sistema inmune, al menos desde la perspectiva del ejercicio. Habría que revisar ahora cómo te estás alimentando, que es el otro eslabón fuerte. Angie Michelle Salas dice, Jorge, ¿qué ejercicio recomiendas en el embarazo? Uf, es todo un tema. Ahí básicamente nosotros tenemos que dividir el embarazo en tres estadios. Los primeros tres meses, los segundos tres y los últimos tres. Los primeros tres es netamente la recomendación del ginecólogo. Hay veces que el nivel de implante permite una actividad física regular y sistemática, como lo hacía la mamá antes de embarazarse, pero hay veces que el nivel de implante es de mayor riesgo y por lo tanto en los primeros tres meses no molestamos mucho al nuevo ser. En los segundos tres meses tenés la mejor oportunidad y ahí es donde entran ejercicios, por ejemplo, de movilidad, ejercicios de fortalecimiento de la región lumbopélvica, ejercicios de fortalecimiento de la musculatura del core, ejercicios de fortalecimiento de la musculatura del periné, que los vas a utilizar fundamentalmente después de ser mamá, y ejercicios de fortalecimiento del raquis o columna para la acción de carga que viene posterior. Los últimos tres meses son más complicados, obviamente por el volumen, y todo está siempre de la mano del ginecólogo, y donde se pone interesante es después de que fui mamá, ¿qué es lo que hacemos? Continuamos con la actividad física para de la manera más rápida posible, acuérdate que venimos de una especie fundamentalmente que emigrábamos, no que esperábamos a que el chiquito tuviera cuatro años para movernos, moverse en una mamá con un chiquito recién nacido, siempre y cuando sea adecuado, está perfecto, para acelerar el proceso de recuperación. Fanny Solís, Jorge, una persona con lupus eritematoso, ¿qué ejercicio le recomienda a usted? No es mi campo de acción, ahí lamentablemente lo que tengo que decir es lo siento mucho, porque no, no estoy facultado para poder dar esa recomendación. Es mejor la recomendación de parte de un reumatólogo en este caso. Posiblemente. Sí. ¿Qué pasa si fui operada, es hasta televidente de dos hernias, y me volví sedentaria? Tengo 40 años y vivo en Limón. Bueno, primero te felicito porque vivís en un lugar maravilloso que me encantó. Para hacer ejercicio fenomenal. Ya el hecho de salir y recibir esa dosis de energía está alucinante. Segundo, te felicito porque tenés 40 años y yo también, lo cual está maravilloso también. Pero tercero, ¿qué es lo que podemos hacer? Mantener un estilo de vida saludable, o sea, seguirte moviendo. La hernia no es una limitante, salvo que el dolor lo sea. Entonces, acá hay un tema, es, ¿no me muevo porque tengo hernia? No, es todo lo contrario. Tenés que moverte fundamentalmente para estabilizar el efecto del mecanismo de la hernia. Y en la medida de que el dolor te lo permita, tratar de, por razones naturales, si es que no has tenido una intervención quirúrgica, estabilizar a través de grupos musculares súper sólidos, que el mecanismo no continúe avanzando. Y tratando de tener una vida lo más normal. Que, dicho sea de paso, yo tengo de dos a tres hernias. Es más, te tengo una mala noticia para todo Costa Rica. La mayor cantidad de adultos están herniados en forma asintomática. Así que no te sientas sola, amiga de limón, porque la mayor parte de tus vecinos también están herniados. ¿Cuántas veces, yo sé que usted le hablaba ahora a doña Rosa, pero quisiera saber si aplica para todos, cuántas veces es necesario o recomendado al día, cuántos minutos, hacer ejercicio para mantener un buen sistema inmune? ¿Qué sería lo ideal? Ideal, ideal es regresar a nuestra propia ancestría. Y eso significa nos movemos todos los días de la semana. Entendiendo que el costarricense promedio se mueve poco, es un individuo fundamentalmente sedentario, lo ideal sería arrancar con dos veces, de ahí migrar a tres, y ahí lograr el dominio de por lo menos unas cinco a seis veces por semana. Ahora, ¿cuánto tiempo? La idea es buscar lograr unos 150 minutos de acúmulo semanal, si tu actividad es moderada, si tu actividad es mucho más intensa, te gustan las cuestas, te gusta correr más rápido, podemos reducir ese volumen semanal a 75 minutos, y si encima tenés la enorme fortuna y la claridad mental de combinar en la misma sesión, primero fuerza, que esto es bien importante, y después le metés el cardio, tenés un pulo hormonal que se desencadenó por el entrenamiento de la fuerza, como por ejemplo hormona de crecimiento, hormona tiroidea, testosterona en hombre y mujer, que después utilizamos en la segunda parte de la sesión, en entrenamiento aeróbico, para justamente alentar más el consumo, por ejemplo, de grasa, lo cual en exceso, atención, la grasa en exceso, es decir, un individuo con sobrepeso adiposo inactivo, es un enorme precursor de procesos inflamatorios y tristemente de factores tumorales. Hay muchas preguntas de televidentes, que con respecto a, por ejemplo, una paciente que está llevando quimioterapia, no sé si vos podrías dar alguna recomendación de ejercicio. El cáncer tiene un carácter fundamentalmente preventivo a través del ejercicio, cuando eso ya no es suficiente, dentro de algunos tipos de tratamiento se busca el acompañamiento, el ejercicio no es la píldora milagrosa en estos casos, pero sí el acompañamiento, para robustecer fundamentalmente el sistema que le permite al individuo afrontar mejor el día a día, sobre todo después de las sesiones de quimio. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Que de la mano de un profesional que pueda perfectamente acompañar el proceso, vos puedas entrenar, porque tiene una enorme cantidad de beneficios en el acompañamiento y en el mejoramiento, y esta es la palabra clave, de la calidad de vida de aquel que está en este procedimiento. Laura Brenes pregunta, ¿qué tipo de ejercicio puede realizar una persona con fibromialgia? Bueno, con fibromialgia, que también es campo fundamentalmente del reumatólogo, los ejercicios que se recomiendan tienen que ver con, primero, mantener un estilo de vida más activo, la fibromialgia tiene una índole que muchas veces tiene que ver con una connotación emocional, entonces recomendamos ampliamente a la persona que lo padece, busque espacios de entrenamiento divertidos, busque espacios de entrenamiento en conexión con el entorno natural, donde básicamente caminar descalza en zacate o caminar descalza en arena, pueden inclusive inducir un estado de relajación adicional, y dentro de lo que es el entrenamiento como tal, se incluyen cargas aeróbicas y fundamentalmente cargas de estiramiento y autoliberación miofacial con foam rolling, que son técnicas que justamente lo que buscan es que el tejido conectivo cambie su estructura molecular y permita a la persona que tiene fibromialgia tener incidencia cada vez menor de lo que son las crisis, que es donde realmente las cosas se salen de control. Y finalmente, Luna Murillo te pregunta, ¿cómo sé yo, Jorge, cuál es el peso máximo que debo levantar? Bien, es una buena pregunta. El peso máximo que podés levantar está asociado 100% a tu condición actual, pero fundamentalmente al objetivo. Si vos lo que querés es incrementar el tejido muscular, el peso máximo que podrías levantar o que deberías estar levantando, solo representa el 80% de la repetición máxima. Como eso es difícil de calcular por uno mismo, uno lo que tiene que decir es, ¿cuántas repeticiones coinciden con el objetivo buscado? Hablemos de salud. Si lo que busco es mejorar mi tejido muscular, entre 8 y hasta 12, quizás 15 repeticiones en extremidad inferior son adecuadas y para eso necesitas no un peso máximo, sino fundamentalmente el 85-90% de tu peso máximo. Mi recomendación es asistir a un centro de acondicionamiento físico, de los cuales hay muchísimos y muy maravillosos a lo largo de Costa Rica, para que un profesional pueda prescribirte esta carga. Y adicional, acompañar el proceso con un nutricionista, que en términos de sistema inmune es fundamental. Jorge, para cerrar la entrevista, yo sé que vas a realizar una, porque lo habías anunciado acá en la última vez que te entreviste, con Rodrigo Monestel y con otros colegas sobre mejoramiento, estilo de vida, compromiso. ¿De qué se trata? Cada vez estamos más convencidos de que el intentar solucionar algo, como por ejemplo adoptar un estilo de vida o un hábito, por una sola fracción, solo el ejercicio, solo la psicología, o solo la filosofía o la espiritualidad, básicamente no es suficiente. Entonces, nos vimos a la tarea con Rodrigo y con Alejandro, otros grandes colegas, de generar un taller donde la gente puede participar en forma activa, obviamente los espacios son reducidos, donde vamos a estar explicando cómo adoptar estilos de vida saludables, pero no a través de la teoría, sino a través de la práctica, de poder hacer un stop en el día a día, hacer un ejercicio de introspección, saber qué cosas yo me puedo comprometer y qué cosas no, y en la última hora, acribillarnos a los tres a preguntas relacionadas con cómo me muevo mejor, cómo pienso mejor y qué otras estrategias de alcance espiritual puedo tener para gozar en el 2022 de un estilo de vida, básicamente en plenitud, con mucha felicidad y gozo, que es lo más importante. De hecho, se va a llamar Resurgir 2022. Nos encantó llamarle Resurgir porque creemos que de hace dos años nosotros estamos estancados. Entonces, ¿qué es lo que nos vamos a llevar de todo esto? El resurgir, es decir, ¿cómo me preparo para el 2022? Por eso es que me pueden contactar a través de las redes sociales que aparecen en pantalla y también tenemos un teléfono por ahí donde se puede interiorizar de más información. Al mismo tiempo, inscribirse es el 5 de febrero, empieza a la 1 de la tarde y es hasta las 5 de la tarde, Hotel Radisson de San José, lugares extremadamente limitados. Y ahí está el número 47008631, 47008631, 5 de febrero, Resurgir 2022. Parece que es una bonita oportunidad también para... Estás más que cordialmente invitado. Muchas gracias, Jorge. Y gracias a vos también, tu último mensaje para inspirarnos a la acción. A la acción, que es lo que nos interesa. Durante dos años estábamos esperanzados, esperando que la solución fuera una y la solución ya llegó, que es la vacunación. Ahora, adicional, nosotros tenemos que transformarnos en los verdaderos héroes de nuestra sociedad. El Ebre durante mucho tiempo fue el doctor y todo el personal médico al cual le debemos un enorme respeto. Pero ahora héroe para mí es Doña Rosa, que se levanta a las 5 de la mañana y sale a caminar. A mí el Ebre sos vos, que cuando vas a hacer el súper, reducís enormemente la cantidad de azúcares y empezás a alimentarte con mayor conciencia. La sanación no viene de afuera, la sanación es individual. Y hoy, el aquí y el ahora, es el momento en el cual todos tenemos que tomar nuestra responsabilidad para modificar una realidad que realmente nos está afectando a todos. Aquí y ahora. Gracias, Jorge. Le repito nada más el número por... Si ustedes desean también inscribirse en Resurgir 2022 47 00 8631. Ya saben que pueden seguir a Jorge en Instagram, jorge-rodríguez-cr también. Feliz martes. Muchísimas gracias. A movernos, ya he dicho. Les invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube para repasar todo el contenido disponible. Gracias. Gracias.